¡Brutal! ¡Ah, tengan ganas! ¡Qué manera correcta de, en medio de Bad Blood, aprovechar el lugar donde brilló por años la empresa WCW y lo que era Nitro pateándole el trasero a WWF en la batalla de los lunes por la noche! La racha de Goldberg era como el eje principal, ¿se recuerdan? Y esta noche como uno de los grandes invitados, raperos y toda la gente, Hall of Famers como Booker T, Estrellas Grandes, ¡pum! Se construyó desde el comienzo que estaba el hijo con su papá Goldberg y cuando sale Triple H, hace cosas importantes, muestra el título que es el Crown Jewel Campeonato o el Crown Jewel Championship que se va a llevar a cabo donde los campeones de las dos marcas, tanto femenina como masculino, van a enfrentarse, dicen los títulos, no estarán en juego, pero se va a coronar un campeón de Crown Jewel. Ese campeonato, dijo Triple H, no sé, tiene como 50 kilates de diamantes y cosas así. Estábamos hablando aquí con Titi Angie, Arabia Saudita tiene para hacer cuatro veces más costoso ese campeonato y de seguro que lo van a estar utilizando como publicidad en todos sus lujosos hoteles, va a estar este título. Para esta gente que tiene tanto dinero, tienen palos de golf de oro y todas esas cosas, no es una cosa del otro mundo para ellos con el dinero. Lo que sí es realidad es que cada día Arabia Saudita invierte más en Dolly Dolly. No sé, me gustaría averiguar, voy a hablar con nuestro abogado, con Marco Morales, para que nos averigüe cuánto ha invertido Arabia Saudita en las acciones de TKO, porque ellos tienen sus manos en todo, no voy a entrar en la parte política de esto, pero son gente que saben que el mundo de la energía se les está yendo de las manos por toda la tecnología y todas las demás cosas que están haciendo y en un momento dado lo valioso que es el petróleo no va a ser tan valioso. Entonces ellos ya se han asegurado, tienen en las tiendas grandes, son inversionistas en Uber y en fin, de que saben, saben. Y creo que cada día Dolly Dolly está viendo cómo hacen más sociedad con ellos, porque es que te producen en un evento, yo no sé hasta este momento, pero antes era como que hacían por un evento como Crown Jewel más dinero que en el propio WrestleMania. Claro, ahora WrestleMania son dos días, pero está brutal. Aparte de esto, del título, de momento se hace el ángulo con Gunter y le dice, ¿te recuerdas que yo le dije a Brett que tú eras mi ídolo de niño? Dijo, me mentí, tú eres como un caballito o un pony de un acto de circo que solo sabe un truco y de momento le dice, oye, yo espero que, le dice al hijo, le pregunta a Triple H el nombre del hijo y le dice de momento, yo espero que tu papá Goldberg sea mejor padre que el luchador. A Tangana se formó la grande, me gustó como iba a pum pum, no era como bien vulgar. Yo ya odio cuando veo algo que la gente se da cuenta que no va con los parlamentos de los luchadores o las luchadoras. Hugo, ¿qué significa eso? Que el creativo, los creativos, tienen una historia y no les importa analizar el personaje, si le va con eso o no. Y yo me recuerdo que yo tenía en una ocasión a Rey Misterio trabajando una de mis producciones en Chile y le estaba dando la historia que yo quería y de momento me dice Rey, Rey Misterio me dice, me dice, creo que me dice Huguito, me dice, yo pensaría hacerlo de esta manera, por la manera que yo reaccionaría. Y cada día tú tienes que aprender que ellos son los que se meten en el ring, cada uno conoce su personaje más que uno que sea creativo. Y cuando él me lo dijo, fue, esto es lo que quiero hacer. Ese era Rey Misterio tomando una historia y haciéndome una historia mucho mejor. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Le dije a Titian y me hubiera gustado que se hubieran dado por lo menos un fuá, un empujón, pero también entiendo que estaban vendiendo la lucha de Sammy y Gunter para meter más público el lunes. Muy bueno, muy bueno. Se hizo, claro, uno como que quisiera ver el toque de ellos dos, pero yo creo que se hizo lo suficiente y ya está encendida la mecha para en cualquier lugar, cualquier pay per view o para Crown Jewel. Lo importante es que se hizo lo correcto en Atlanta, donde la racha de Goldberg, se recuerda, tocaba en la puerta y de momento salía Goldberg y levantaba su pierna y todo. Y eso recuerdo. ¿Podrá ser una lucha más Goldberg? Yo creo que sí, porque algo me dice que también él quiere. Y no sé hasta qué punto confirmar esto, pero si yo vi al hijo y tú lo vistes, es porque algo está tramando Goldberg para así como hizo Rey Misterio con Dominic. Perdón si me equivoco, pero yo digo lo que estoy creyendo es que en algo está involucrando a su hijo como para dejarle una herencia. ¿Será que eso es lo que está planeando? ¿O es siempre la imaginación creativa mía que estoy pensando adelantado de todas las cosas? ¿Qué ha pasado? Creo que Bad Blood, como abrió con ese baño de sangre, Nia Jax más rápido que nunca, retuvo el título, se crece todavía como la sospecha de la nueva Barbie, la niña que en un momento dado va a ser grande económicamente para la empresa, de que si quería cambiar o no el maletín y ver la lucha sólida de Ballard contra su ex compañero de George Monday, el boricua, y para mí ver la solidez también de cómo ha mejorado tanto físicamente la psicología. Me gusta, el priest, creo que ha logrado entender su personaje. Y cuando un luchador, una luchadora comienza a entenderse quiénes son, entonces tú le juntas a esto la habilidad y no hay quien nos detenga. Y más orgulloso del hecho de que es latino, un boricua que durmió hasta en el carro. Pero la historia misma venden esto. Y luego la historia y todavía vamos rumbo entonces a lo que va a ser el Bloodline contra Bloodline. Y aquí se puede esperar The Rock o Brock Lesnar, a ver lo que sucede. Eso es importante. Recuerda, suscríbete hasta tu canal favorito de YouTube de Lucha Libro Online. Después le das like para que nos ayudes a que esta noticia llegue a más lugares. Y por supuesto, después le das un atangarazo y activas la campanita. Esto es para que te llegue la noticia rápidamente. Somos Lucha Libro Online. Modesta parte, nadie lo hace mejor. ¡Atanga!